¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Acabo de leer tu carta y me destroza Me presumes que ya tienes otra cosa Otro hombre que te sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Vete con él porque te espera Qué lindos sean de ver los dos como primavera Pero lo dudo y eso te lo por seguro Porque el tiempo es duro Coméntale otra vez que conmigo te sentías Flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú con cada mirada Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos como genillo Qué sencillo era todo Me pedías lo que querías y lo tenías También dile que gritabas mi nombre Sentías morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón te lo juro Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría Y no den miedo Y no den miedo Y no den miedo Y no den miedo Que te pase igual con él Igual con él Lo dudo No creo que con otro vayas a sentir Lo mismo que sentías conmigo Quien sabes que a mí También has llorado con un beso Pero sabes que Si quieres calarle Vete Pero lo dudo Pero quiero que sepas que de regreso no te quiero Que estás escarpando tu agujero Porque cuando realices lo que tú hiciste me buscarás Pero pa' mí tú ya te fuiste Así es si te deseo mucha suerte No creas que trate de detenerte Solo dije lo que siento Ay tú si mis palabras se las dejas en el viento Ojalá que siquiera hayas aprendido Y sepas apreciar lo que tenías conmigo Se hizo como nada Yo fui el único presente Cuando te sentías abandonada Vete corriendo Dile que lo amas Pero conmigo en tu pensamiento Lo bueno es que los hombres nos citan Pero con tanto amor Los dos te consiguen Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Anda y ve En veces la raza se pasa Criticando a uno Que como me he visto Y acá Puta madre Mejor que se vayan a ver gancitos ¿No? Por la manera que me he visto El modo que camino El gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando A quien vivo y con quien ando Que anoche me llamaron La jura me anda buscando Que me la paso en la calle Y que por eso mismo No encuentro jale A que cabrones No dejan vivir a gusto El día que me muera Les voy a sacar un susto Pero en otro rollo Si quisiera preguntar Bien chicaos yo permiso de mi vida criticar Soy el único Original en este mundo Un toco, cigón y un pensamiento profundo En este caso Les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón No se vive a lo normal So ya lo saben No es cuestión pa' que se claven Despacio todos juntos Como si fuera un bien Esto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por ahorita Esto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por ahorita Juegos que me dio Me critican por todo Solo digo la verdad Si te ofendes Aquí va tu amistad Por la ventana Dicen Que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo No hay pedo Sigo adelante Como me gusta Hasta tu vieja A mi me gusta Pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes Es carros Pero hay dos Tres más mujeres No es pa' que te agüites Es pa' enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía En odiarme Esta es mi vida Y mi gusto Mejos trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás anda buscando A ver que le hayan a uno Pa' criticarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por ahorita Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por ahorita Anda anímate Ven y ponte en mi lugar Mi mundo va rodando Y nada lo puede parar A lo macho Yo nunca me porto gacho Los fines de semana Me la paso bien borracho ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos Escandalosos como el tren Sin rencores Voy rompiendo corazones Arriba todos ellos Que comprenden mis razones Las cosas que yo traigo No vienen simple Nomás estas pinches Swingles que me siguen Todo lo demás es duro Jale, neta Agárrate los huevos Y aprieta Si te dicen de otro modo Mándalos a verga la visión Gente, así acaba en el panción Haz lo que tú quieras Pero goza de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por mi vida Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno De la vida por mi vida Mi gusto es Gracias por ver el video.